Soy Jairo Campo, tengo 25 años, soy clavadista, seleccionado nacional. Toda la gente que estamos aquí es porque tenemos un objetivo y la mente clara de querer hacer algo por México. Lo que importa es lo que esté en tu cabeza, lo que piensas de ti y la confianza que tienes en ti mismo. México es mi razón de ser. Cada quien escribe su propia historia, cada quien está aquí para vivir lo que realmente quiere. Antes de ser todo, soy mexicano. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en MéxicoHistoriasQueInspiran.mx